El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y rifirrape entre alcaldes y la Secretaría de Desarrollo Social por los incumplimientos del gobierno en el programa del adulto mayor. Alcaldes manifestaron que es una falda de respeto por parte de la gobernación de Arauca. La falta es peor por parte de la gobernación, porque están siendo el doble moral, están siendo mentidosos con las administraciones locales. El estatuto fue aprobado en el 2018, y ya el gobernador ya tenía compromiso. No, pero ya modificaron para ustedes mismos ser beneficiarios y encontrar bajo ese contexto un armamento. Es peor o no, pero yo sí quiero dejarlo dicho ante las instituciones que eso está amañado, y que eso esté absolutamente seguro, no es propiciado por el gobernador. Y que aquí lo que decidieron hacer es, como ustedes exigen, ser señores y cumplir con la palabra. Y más cuando ustedes la enseñaron públicamente. Entonces, por favor, revisen y notifíquenos. Pero a mí ese cuentico perfecto que nos diga que es un concepto de jurídica, que es la planeación, que nosotros somos la Secretaría de Desarrollo Social y que el gobernador, y que Hacienda hizo otra cosa, eso la verdad lo que demuestra es un desorden institucional, porque la administración es una sola. Así fue como arrancó la Mesa Departamental de Política Social convocada por la Gobernación de Arauca, donde los alcaldes de los diferentes municipios no estuvieron de acuerdo con las propuestas hechas por la Secretaría de Desarrollo Social. En la cabeza tiene buena voluntad, pero pareciera que sus funcionarios, cada quien busca, cómo satisfacer cuestiones personales dentro de cada una de sus independientes. Por su parte, el alcalde del municipio de Arauca dijo que los programas del adulto mayor deben ser ejecutados por cada alcalde de cada municipio del departamento de Arauca. Y la Constitución del 91 reza que los municipios son los ejecutores por excelencia. Eso es un derecho constitucional, así lo reza la Constitución. Las gobernaciones simplemente son unos entes de trámite para que los municipios funcionen. Porque hay quien tiene la responsabilidad de todos los adultos mayores. Pues los alcaldes, que son cuando llega la Procuraduría, que si el comedor está bien, y que si la comida se está dando bien, una cantidad de cosas. Y yo pienso que acá, no pienso, no sé, que con los recursos que mandaron el año pasado, no hay una sola queda de ningún municipio donde estos recursos los están invirtiendo bien. El burgomaestre aseguró que el jefe de la unidad de contratación se le olvidó leer la Constitución. Al doctor Cadena se le olvidó leer la Constitución. Que los ejecutores por excelencia son los municipios por mandato de nuestra Constitución del 91. Ahí el doctor Cadena no puede romper ese índice. Y lo que estamos diciendo acá, en esta mesa hoy, es que se cumpla lo pactado. De que un estatuto o ordenanza no puede estar por encima de un derecho constitucional o de ley. Por su parte, el alcalde del municipio de Cravo Norte solicitó que la oficina jurídica del departamento de Arauca debe revisar nuevamente este caso. De nuestros adultos mayores en Cravo Norte, hemos hecho un trabajo muy importante con estos recursos y sería entrar a revisar para que ojalá a estos recursos se les puedan dar más alegría. Por los municipios es mucho más, por el mismo es mucho más rápido. Al finalizar la intervención de los alcaldes en la mesa de política social, el alcalde de Tame aseguró que le falta más seriedad al gobierno departamental. La discusión no es si impacta en la atención integral o no. Aquí ni es con el propósito de faltar a respeto. Aquí hay dos principios del ejercicio natural de la administración, además de la coordinación. y uno es la confianza y dos es la seriedad. Entonces no puede haber confianza y seriedad cuando en una instancia como esta, con toda la legitimidad que existe, se hacen unos compromisos por parte del gobierno departamental en un antecedente exitoso en el manejo de los recursos de la sabiduría provincial que ya estuvieron auditados por la Contraloría y no hubo ningún problema, además del trabajadorismo natural que no va a generar. Y el gobierno departamental, sea cual sea su secretaría, impulsa un proyecto de ordenanza para modificar y ampararse en esa ordenanza ya, que por eso no lo hacen. Los alcaldes de los diferentes municipios no tuvieron de acuerdo con las medidas tomadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca, quien quiere ejecutar los programas del adulto mayor en todo el departamento de Arauca.